muy buenas que hay people estamos aquí en un vídeo que va a ser extremadamente corto extremadamente corto recuerden que no estoy en mi casa en este momento y por sobre todo he recibido malas noticias y que el lamento de corazón si es que no sueno tan bien como habitualmente aquellos que me que tengan bueno la posibilidad de estar más metido en mis redes sociales seguramente ya se habrán enterado pero bueno porque hago este vídeo porque sinceramente no pensaba esta semana pero lo veo necesario estamos acá en el equipo y nos ha tocado contra inactivos entre comillas yo creo que sí hemos hecho un par de nodos y vamos primero y se han movido dos de los 19 equipos no tenemos tenemos otro equipo para ir si es que aquí empieza a haber mucha actividad pero sinceramente yo no lo creo yo creo que aquí vamos a ir bien como pueden ver los que se movieron fueron ese universal que si ponemos ver equipo podemos ver que son 16 miembros no y tú dirás son 16 miembros porque se habrá ido gente o porque el equipo no está metiendo gente pues no porque si miramos en el registro de guerra podemos ver que hace varios días son 16 miembros porque tienen tienen muy pocas monedas hace 41 días los registros del último mes en que han hecho guerras habituales nunca han ganado más de 50 monedas porque son muy pocos miembros de hecho si ponemos aquí en ver registro de carrera podemos ver que no han ganado ninguna que de hecho las que han ganado las han no las han ganado porque no han llegado a las cuatro vueltas para reclamar el premio o sea que dudo que este equipo sea una amenaza y luego si nos vamos al otro que se movió pues más o menos lo mismo si bien son 30 miembros son de nivel bajito que eso en realidad mucho no importa porque la carrera se gana con actividad no con nivel pero si vamos al registro de la carrera también podemos ver que es un equipo creado hace un montón que ha participado en todas las carreras y que no ha ganado ninguna y que de hecho no ha hecho ninguna vuelta en ninguna entonces lo que me da igual pensar que están avanzando meramente porque están jugando y de milagro hacen los nodos entonces aquí lo que vamos con esto nosotros aquí somos como pueden ver 5 somos 5 si tú ya estabas en mi equipo no yo te saqué avisé que sacaba lo saqué avisé por whatsapp hice por facebook ya no sabía por dónde me avisar y lo saqué tienes la entrada asegurada macho 20 o sea lo avisamos de nuevo en el grupo hoy por la mañana 20 no y si eres activo obviamente te quedas no si eres un jugador activo no así como alan que tuvo la maravillosa dicha de estar primero en el equipo y se comió los primeros nodos por eso tiene tantos puntos si eres un jugador activo no y a qué me refiero con activo a activo miren el primer día yo he hecho 100 puntos en mil puntos digo activos activos necesitamos gente activa necesitamos gente que con la que hoy o mañana más tardar bueno en realidad mañana usted está viendo este vídeo de la noche así que entre mañana y pasado más tardar ya hayamos dado a las cuales las 14 vueltas mínimamente entonces cómo vamos a hacer el equipo yo lo voy a dejar cerrado y le voy a dejar dicho a alan que es el co-líder o a soul que también es co-líder que acepte a toda la gente que se meta pero pero cada cuatro o seis horas vamos a estar viendo o ellos van a estar viendo quién hace puntos y quién no esta gente por ejemplo bueno sólo no cuenta está en cero puntos pero porque justo nos tocó esto de que no de que no tenemos gente para alimentar no pero pero siempre y cuando los nodos vayan avanzando si tiene cero puntos te vamos a quitar lo mismo que cuando pasa con las guerras que después me dicen dita porque me quita porque buscamos jugadores activos no busca o sea yo sé que no soy muy activo pero aún así participó en todas las guerras entonces yo sé que no soy muy activo pero solamente en tres o cuatro horas hice mil puntos entonces es más o menos la idea sepan también que tienen que tener una base de esquemas por si hay que pagar algún nodo si hay que pagar algún nodo ya no aplica el mínimo de puntos si ustedes pagan un nodo se quedan fijo en el equipo esa sería otra de las reglas y después creo que no mucho más que decir la verdad jugadores activos recuerden los si eres inactivo al pedo te vas a unir porque te vamos a terminar quitando no yo pero si alguno de los co-líderes te va a terminar quitando poco más que decir tampoco es la gran cantidad de gemas bien que yo tengo 262 el nodo suele valer entre 130 160 o 180 depende el nodo que haya que adelantar obviamente yo adelantar el primero para dar el ejemplo y luego si hay que adelantar algún otro iremos viendo cómo es que se maneja pero yo que ustedes me ofrecería porque adelantar un nodo ya significa premio asegurado ya no te vamos a quitar del equipo entonces no quiero que después me digan dicta me uní y me quitaste no macho si te quito o si te quita alguno de los colegas es porque no estás haciendo puntos entonces espero que este vídeo le sirva en el sentido de que si están sin un equipo para la carrera puedan unirse puedan contribuir con nosotros y puedan este como es llevarse el monstruo yo creo que la verdad que está bastante fácil la carrera los otros equipos si te pones a verlos tienen ganas ustedes de entrar y checar también los otros equipos para tener una seguridad ninguno ha dado más de una vuelta en las ocho carreras pasadas 8 7 6 no sé cuántas son así que yo creo que es un premio asegurado y espero que así sea así que bueno ya vale poco más que decir la verdad es un vídeo súper corto seguramente no sé en qué momento lo suele seguramente con el móvil con los datos porque eso va a subir súper rápido así que en la que lo vean pueden venir y mandar la solicitud y serán aceptados al momento y deberían de ponerse a hacer puntos exactamente apenas se unen así que bueno poco más que decir desde aquí un saludito y los dejo en el panda y